Hola, ¿qué tal? Buenos días, que seáis todos bienvenidos. Soy Claudine Bernardes, editora de Sara Alejandría Ediciones, y ahora tenemos una presentación. Voy a poner aquí el tema de nuestra live de ahora, de nuestro directo, que es la presentación. Presentación. Que seáis bienvenidos. Soy Claudine Bernardes, y ahora tengo una presentación con Marceli Ferraz, que ya está aquí, que estará entrando con nosotros ahora, y vamos a hacer la presentación de este libro precioso, aquí, Arte, Terapia, Testimonio Visual de una Pandemia. Seáis bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el Instagram de la editorial Sara Alejandría, y estoy esperando aquí entre Marceli Ferraz, que es una persona que admiro mucho, que además, no solamente mi contacto, no ha sido solamente en nuestro trato con el libro, yo como editora y ella como autora, pero también ya nos conocemos de antes y es una persona que admiro muchísimo por su trabajo, por su labor, por su trayectoria de vida, y ahora ella ya está aquí con nosotros y vamos a presentar este libro, Arte y Terapia, Arte y Terapia, Testimonio Visual de una Pandemia. Yo he sido la editora de este libro, el prólogo también es mío, y ha sido un enorme placer participar de la creación de este libro, que además de la autora que es Marceli Ferraz, está también, también hay ocho creadoras, que ahora vamos a hablar sobre eso, y conoceréis a Marceli Ferraz. Vamos a ver qué está entrando ahora, Marceli. Aquí está el libro. Ahora, Marceli, buenos días. Hola, buenos días. Se te escucha muy bien. Sí, muy bien, gracias, gracias. Genial. Aquí está con nosotros Marceli, que es una psicóloga luso-brasileña, y con una trayectoria profesional increíble, con otros libros publicados también en portugués, en Portugal, ella tiene algunos libros publicados en Portugal, donde estuvo viviendo durante años. Bueno, la verdad es que viviste en muchos lugares, ¿no, Marceli? Sí, sí, la verdad, por lo menos cuatro países. Portugal, Brasil, estuve un tiempo en Colombia también, y ahora en España. Genial. Bueno, cuéntanos un poquito para que las personas, antes de conocer a tu libro, antes que hablemos un poquito sobre este precioso libro, que puedan conocer un poquito de tu trayectoria personal y también profesional, porque, vaya, que como profesional tienes un conocimiento, una carga muy positiva y muy grande de trabajo, ¿eh? Sí, la verdad, la experiencia como arte terapeuta surge en el inicio de la carrera, la verdad. Cuando empecé a hacer psicología, ya tenía conciencia de que quería dedicarme a ser artístico como herramienta terapéutica, ¿no? Y esto viene de la experiencia que yo viví como cuando niña, con dificultades de aprendizaje. Tuve muchísimas dificultades, mucho fracaso escolar, porque con nueve años fui diagnosticada con hiperatividad. En aquel momento la hiperatividad en Brasil era tenida como un trastorno mental, ¿no? Hoy ya lo bueno es que cambió un poco las cosas, ¿no? Pero en aquel momento la hiperatividad estuvo medicada durante un año y no funcionó, la verdad. La medicación no funcionó y empezamos. Mi madre, que es artista plástica, una persona bastante sensible al tema del arte y de la creatividad, mi madre observó que con el trabajo artístico que yo hacía en casa me tranquilizaba y además me ayudaba a regular las emociones, me ayudaba a regular los comportamientos y esto fue dando algunas pistas de lo que podría funcionar a nivel terapéutico, ¿no? Y en ese momento, claro, la arte terapia en Brasil no era tan conocida y tan difundida como hoy. Mi madre buscó una profesional, una terapeuta que pudiese utilizar los recursos criativos como herramienta de intervención terapéutica y encontró una psicóloga. Y empecé a hacer un proceso terapéutico con ella, una psicóloga sistémica, además de arte terapeuta, y funcionó, ¿no? Y funcionó y por primera vez hubo un impacto de calidad a nivel de comportamiento, de regulación de las emociones, de un trabajo a nivel educativo también. Entonces, claro, esta experiencia con 11 años más o menos, yo ya tenía esta experiencia de cómo utilizar el arte, porque había vivido en primera persona la importancia de ese trabajo, y ya desde ahí dije, tenía muy claro que quería hacer psicología. Y me recuerdo que con 14 años, mis padres me preguntaron qué quería hacer en verano, y había una universidad en Rio de Janeiro llamada Estacio de Sá, no sé si tú conoces, Estacio de Sá, y Estacio tenía en aquella época, no sé si hoy aún tiene, unos cursos de verano, chulísimos, ¿vale? Eran cursos de curtida duración, de 20, 30 horas. Entonces, con 14 años, mis padres preguntaron qué quería hacer yo en verano, y yo dije que quería hacer unos cursos en la Estacio, ¿no? Y ellos me llevaron... ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! Un adolescente de 14 años, el diagnóstico de A.H., que se interese estudiar en verano. Claro, y ellos me llevaron, fueron conmigo a Estacio de Sá, me recuerdo, y tenía un paineo muy grande de todos los cursos que había, y yo elegí tres. Un curso que se llamaba Interpretación del dibujo infantil de base psicoanalítica yunguiana. Me recuerdo que Yung, yo pensaba que era el nombre de una ciudad, no sabía que era el nombre de una persona, pero yo vi, dibujo infantil, ahí me miento, ¿no? Después, después me apunté también a un curso con una mujer estupenda, que en la época era recén licenciada en psicología, que hoy es una de las personas más representativas a nivel latinoamericano de la arte terapia, fue mi profesora, no inicio de su carrera, que es Ana Luisa Batista, que conoces, y ella fue la profesora, y era un curso de introducción en la arte terapia, con base gestáutica, una cosa así, también me apunté a este, y un otro tercer curso de informática, ¿vale? Como por si acaso. Y bien, o sea, me recuerdo que cuando, con 14 años, imagínate, ¿no?, que entré en la clase del curso de Interpretación del dibujo infantil de base psicoanalítica, perdona, de base de análisis yunguiana, cuando entré, la profe me preguntó, ¿eres hija de alguien? O sea, está buscando a su madre, y yo dije, no, vengo a hacer la formación, vengo a hacer el curso, ¿no?, y me recuerdo que tenía unas 30, 40 personas en clase, o sea, todos muy mayores, ¿no?, con la edad que tenemos hoy, o sea, y me miraron y dijeron, ¿qué coño más es esa niña aquí?, ¿no? Y yo me sentí ahí, con mi librito, y dije, vamos a ver qué es, ¿no?, y fue brillante el curso, fue la primera vez que vimos, que yo tuve contacto con los testes objetivos, y claro, y esto solo me hacía tener más certeza de lo que quería estudiar, ¿no? Y fue ahí, fue ahí que empezó como todo mi contacto con el mundo arteterapéutico, primero como usuaria, como paciente de un proceso terapéutico, y después, a partir de los 14 años, sí, que empecé a estudiar, me recuerdo que mi padre me regaló después, con más o menos 14, 15 años también, las obras completas de Jung, que empecé a leer, sinceramente no entendía muy bien lo que estaba ahí, ¿sabes? Los 14 años de Jung es un poco complicado. Claro, claro, sinceramente no entendía muy bien lo que estaba leyendo, pero leía, ¿vale? Y cuando terminé la universidad, perdona, cuando terminé la escolaridad obligatoria en Brasil, quería hacer psicología, me recuerdo que en el último año tuve un profesor de filosofía que había hecho algunos cursos de psicología también, y él, no sé, veía muy claro lo que quería estudiar yo. Entonces, en la última semana de clase del instituto, él vino con los libros, que tengo hasta hoy esos libros, vino con cuatro o cinco libros, todos relacionados a psicología, y me regaló, por increíble que parezca, ¿vale? Me regaló un libro rojo de Jung. ¿El libro rojo de Jung en portugués en aquella época? En aquella época, sí. Ella había vivido en Inglaterra, este profesor. Y me regaló el libro, ¿vale? Claro, yo no sabía muy bien lo que tenía en las manos. Sinceramente no sabía. ¿Tenía un tesoro? Claro. Y él me dijo que tú, de todas las alumnas, es la única que tiene muy claro lo que quiere estudiar y por qué quiere estudiar. Entonces, yo estudié esos libros hace tiempo, ahora yo no necesito y te regalo. En el último día de clase me regaló los libros. Y claro, yo quedé muy feliz, muy contenta, y claro, cuando empecé a estudiar psicología, me di cuenta de lo que me había regalado, ¿vale? De la importancia de los textos que tenía en la mano. Bueno, me regaló también uno de Erkifron, El miedo a la libertad, que este yo empecé a leer. Y no, yo dije, esto va a me quedar para leer en el último año de la universidad. Ahora no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y otros dos de Freud, algo así. Y este fue, me toqueteé un poco con el mundo de la arteterapia antes de empezar una formación más técnica. O sea, ya como adolescente, sabiendo lo que querías en la vida, y de allí, pues, estudiaste, hiciste tu formación, fuiste a Colombia, fuiste también a Portugal, donde hiciste varias formaciones y distintos trabajos. Lanzaste un libro en Portugal, o sea... Cuatro, cuatro. En Portugal son cuatro. Cuatro libros, sí. Cuatro libros que son bastante importantes también y muy interesantes, ¿no? Y de allí fundaste también el Instituto IACE, que es con sede en Valencia, ¿no? Sí, del Instituto... Cuéntanos un poco más. Bien, vamos a ver. Yo salí de Rio de Janeiro cuando estaba en el último año de la universidad y porque surgió una oportunidad de hacer un voluntariado en Foz de Iguazú, en el sur de Brasil, y nos lanzamos. Sí. Y fui con un grupo de amigos montar un proyecto en Foz de Iguazú. Y, claro, era el último año de universidad, yo necesitaba hacer las prácticas en la universidad, terminar, ¿no? Terminar las prácticas en psicología. Entonces, migré para Foz de Iguazú y terminé la universidad en Argentina y después estudié también en Paraguay, en fin, todos los países allí de la tríplice frontera, ¿no? Cuando... O sea, vivía en Brasil, estudiaba en Paraguay y estudiaba en Argentina, o sea, que era... Atravesaron la calle y estaba en otro país, ¿no? Fue una experiencia chulísima. Porque cuando yo llegué a Paraguay, por ejemplo, hice unas prácticas con unas tribus indígenas que hablaban guaraní. Guaraní, sí. Y yo no hablaba ni castellano. O sea, yo fui a hacer prácticas en países de Latinoamérica que hablaban castellano y yo no hablaba castellano bien, ¿sabes? Y claro, la idea que el portugués... Tú podías hablar un portuñol y que te entenderían. O sea, no me entenderon nada, ¿vale? Y aún más hablando guaraní, ¿no? Entonces, fue una experiencia de autoenfrentamiento brutal porque para terminar la universidad yo tenía que hacer esas prácticas y en Brasil no podía ser porque no había universidad de psicología en aquella época en Foz do Iguaçu. Estamos hablando de más de 15 años atrás. Desde 8 años atrás, ¿no? Hoy sí, hoy ya existe en Foz do Iguaçu la universidad de psicología pero en aquel momento no existía. No existía ni universidad. Tenía que estudiar en otro país. Entonces, esta experiencia me hizo contactar durante las prácticas con diversas asociaciones en los tres países y empecé a trabajar como voluntaria en varias asociaciones de protección a la infancia y a la familia. Un tiempo después, cuando terminé las prácticas ya había terminado la universidad me invitaron a colaborar en un proyecto financiado por las Naciones Unidas por la Organización Internacional del Trabajo un proyecto que sinceramente yo no sabía dónde estaba me metiendo, ¿vale? Pero como una buena hiperativa tenemos ahí una ousadía nata. Contexto y después punto, ¿no? El primero contesto que sí y después pienso dónde me metí y qué voy a hacer aquí, ¿no? Exactamente. Pero esto es una ventaja, ¿eh? De ser hiperativa. Ojo, ¿vale? Es una fortaleza. Y te metes en unos berinjenales que creces como persona, como ser humano, como profesional increíble. De una forma increíble. Claro, claro. Y pienso que nosotros, nuestro cerebro tiene ahí una capacidad de distorsionar la realidad, ¿eh? Porque tenemos, a veces, la sensación de que podemos con todo. Sí, sí, sí. De que somos capaces de soportar situaciones extremadamente dolorosas. Y, en verdad, no somos capaces, ¿eh? Necesitamos tener este freno, ¿eh? Pero en este momento, cuando me presentaron este proyecto de protección a la infancia, era un trabajo de resgatar niños y niñas que estaban en situación de comercio sexual, de prostitución infantil. Entonces, yo tenía 23 años, me invitaron a coordinar un proyecto en la tríplice frontera, con tres países, de resgatar niños que estaban involucrados en tráfico internacional de seres humanos. Entonces, yo estaba trabajando directamente con redes de prostitución y tráfico internacional de seres humanos en la tríplice frontera. Yo no tenía la mínima idea de dónde estaban me metiendo, ¿eh? Claro, no solamente la cuestión de la dificultad y también de la dificultad del trabajo, pero también eras muy joven y tenía toda la cuestión emocional, ¿no? También, que era complejo. Y el riesgo. Porque estábamos trabajando, estábamos desmantelando porque trabajábamos con policía, con los juzgados, con los trabajadores sociales, psicólogos, o sea, teníamos todo un trabajo de base, de resgate de estos niños a través del arte, ¿vale? A través del arte, todo el trabajo era a través del arte, tanto que el proyecto se llamaba Arte Educa. Entonces, íbamos a las comunidades, identificábamos los niños que estaban en riesgo, empezábamos a hacer trabajo artístico en la comunidad para poder identificar a estos niños, resgatarlos y poder empezar a trabajar con ellos y sus familias, ¿no? Al final de cuatro años conseguimos trabajar con más de 250 familias en Brasil y otras tantas en Paraguay y Argentina. Fue un trabajo muy duro, ¿eh, Claudine? Muy duro, pero más una vez fue la validación de que el hacer artístico, de que el arte-terapia, no solo a nivel individual, hacía, tenía un impacto positivo, pero también a nivel comunitario. Entonces, fue la primera vez que contacté con la experiencia real en el terreno de cómo el arte-terapia era un instrumento no solo fiable, pero un instrumento de alto impacto, extremadamente eficaz, para trabajar con comunidades de poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. Entonces, fue una experiencia súper bonita, una experiencia emocionalmente devastadora, tengo que confesar, pero a nivel de formación profesional fue un doctorado en arte-terapia comunitaria, ¿no? Sí. Y cuando terminé esos cuatro años de trabajo estaba en un estado emocional que dije no puedo más, necesito salir, necesito irme de aquí, y ya soñaba hacía tiempo porque tengo dupla nacionalidad, tengo nacionalidad portuguesa y brasileña, y ya soñaba en venir a hacer un máster, un doctorado en Portugal, contactar un poco con la familia de origen, y me fui. Me fui a Lisboa con la idea de hacer dos años de un máster en antropología social y migración, y después volvería a Brasil. Y esto, claro, no pasó. Me quedé en Portugal. Entonces, no, es que, bueno, llegamos aquí y nos enamoramos, ¿verdad? Esa es una realidad. Claro, yo intenté volver, ¿eh? Intenté volver a Brasil, me fui de vacaciones al final de dos años y dije, no puedo, no puedo, o sea, me quiero, o sea, me sentía muchísimo más portuguesa, infelizmente, do que brasileña. O sea, me había conectado con las raíces, con un poco el tema de la ancestralidad, del inconsciente familiar, me había conectado con mis abuelos y me sentía muchísimo más portuguesa, me identificaba con los valores más portugueses y acabé quedando y ahí fui enganchando en otros cursos, empecé a trabajar en la universidad, a coordenar los másters, monté el primero máster universitario en arte-terapia, fue el primero máster en terapias expresivas de Portugal, en la universidad, Isla de Lisboa, eso ya hace unos 14 años, y a partir de ahí montamos una asociación como ya a partir del tercer o cuarto año del máster, montamos una asociación que existe hasta hoy que se llama Vivenciarte para divulgar las terapias expresivas y ahí sí empecé a diseñar el modelo que hoy es un modelo patentado que se llama modelo de terapia psicoexpresiva humanista, ahí empecé a diseñar las bases del modelo porque vi que el trabajo en arte-terapia en Europa, en Europa, digo, en Portugal y también España, Francia, que eran los mundos que yo vivía y trabajaba, entendía la arte-terapia de una manera mucho más clásica, integrando obviamente dentro de la arte-terapia las bellas artes, los recursos psicoplásticos, y tocaba un poco con la música, integraba un poco el cuerpo, pero no hacía lo que hacemos en nuestro modelo que es la integración de 15 recursos expresivos entre el cuento que tú eres profesora del máster de los recursos narrativos, el teatro de sombras, el trabajo con la arena, con la caja de arena, con la sample, con los juegos, el trabajo con las danzas-terapias, porque existen muchas, muchas ramas de estudio del cuerpo como herramienta terapéutica, ahí empecé a diseñar, en Portugal empecé a diseñar el modelo. Y después de un tiempo, me quedé 8 años en Lisboa, publiqué 4 libros, 4 libros en portugués, fue el primero libro también de terapias expresivas publicado en territorio portugués, fue mi libro, y unos años después, 8 años después, vine a España, y cuando llegué aquí mi propuesta era dale, ya trabajé mucho, ya estudié mucho, ahora voy a hacer algo sencillito y voy a dedicarme a mi familia, a construir una familia, a tener hijos y vamos, ¿no? echar el freno y parar un poco y dedicar a otras, otras esferas, ¿no? Nada, duró 6 meses esta idea, o sea, nada, 6 meses después yo ya estaba loca subiendo por las paredes y decía, no puedo, no puedo estar en casa, no puedo, o sea, necesito hacer algo, ¿no? Entonces, pensé, voy a montar una consulta y empiezo a clinicar en Valencia, bien, claro, cuando yo anuncié que iba a montar una consulta en España, todos los alumnos que yo había formado, que habían estudiado conmigo, en Lisboa, durante esos 7, 8 años, empezar a contactarme y yo tenía alumnos de todas las partes de España, ¿no? Entonces, empezó ahí a formar una red de profesionales que se habían formado conmigo en Portugal y que ahora querían realizar proyectos en España también. y claro, un año después que monté el IASE, ya estábamos montando dos grupos del máster en terapias expresivas y ahí fue un amparador. Y ahora el máster ya está en la edición 20, ¿no? Sí, sí, la 21ª edición, o sea, ya tiene 20 años desde que está en ese máster porque este máster empezó en Brasil, en Brasil también, yo daba formación, era coordenadora de másteres también en Brasil, trabajé en Colombia también con estos másters formando, siempre formé arte terapeutas, ¿no? Desde el inicio y en Portugal fue el primero máster y hubo por lo menos unas 14 ediciones del máster porque hacíamos dos por año, casi dos por año, hubo un año que hicimos tres grupos del máster y cuando traje el máster para Valencia empezamos a montar grupos también sin parar y es ahora hace cuatro años es un máster que ahora nombro no solo como máster en arte de terapia pero también en terapias psicoexpresivas porque el único máster es un máster exclusivo del modelo en que forma a nuestros estudiantes con 15 recursos ¿no? Es increíble Claro Es increíble o sea para quien conoce yo yo soy una de las profesoras del máster mi parte son las terapias narrativas pero veo los alumnos participé de algunas clases con otros profesores y es algo increíble el crecimiento el crecimiento personal de quien hace ese máster es maravilloso porque recibes clases de diversos recursos que se incorporan a tu práctica profesional si tú eres psicólogo o incluso en otras áreas y es maravilloso maravilloso Incluso los alumnos de algunos alumnos de estos másters hacen parte como creadores de este libro Exactamente Esta propuesta este trabajo surgió en la primera semana de confinamiento en la semana del día 14 de marzo de 2020 cuando empecé a pensar qué podíamos hacer qué podíamos hacer como escuela qué podíamos hacer como profesores y como terapeutas para poder contribuir ayudar apoyar en el proceso que estábamos viviendo tan difícil que fue un confinamiento por primera vez vivido en España con esas dimensiones Entonces empezamos a hacer varios movimientos como instituto terapias gratuitas cursos gratuitos pero a la vez yo como investigadora decía cómo voy a hacer qué hago para poder registrar este momento para poder hacer una fotografía real psicoemocional de lo que estamos viviendo Entonces elaborando un poquito la idea surgió este libro y surgió con la intención de poder hacer un relato visual dejar un testigo para las próximas generaciones pero no un testigo sociológico o epidemiológico o económico de lo que estábamos viviendo porque esto van a existir milhares de libros publicados con relación al estudio del confinamiento incluso el impacto emocional del confinamiento para dejar esto registrado para las próximas generaciones Yo no quería hacer algo así porque sabía que eso surgiría Entonces empecé a pensar qué podemos hacer que solamente nosotros podemos hacer que otras personas no pueden hacer porque nosotros tenemos una base de datos de arteterapéutas formados a lo largo de estos casi 20 años de formación de escuela tenemos más de 600 800 perdón 800 alumnos formados con nuestro modelo en tres países distintos en tres países donde tuvimos grupos presenciales fuera los cursos online que damos Exactamente porque hay alumnos de otros países que también vienen a España estudiar aquí Todos los años hacemos grupos intensivos el verano para los estudiantes que no pueden pasar un año estudiando con nosotros y necesitan hacer una formación intensiva de dos o tres semanas entonces vienen alumnos de Perú Argentina México Bolivia Brasil Italia Sí este año tuvimos varios brasileños Los italianos no vienen tanto a los cursos intensivos ellos prefieren los cursos animales tenemos varios estudiantes que vienen a cada 15 días a Valencia porque con las compañías low cost es barato venir los alumnos de Portugal Francia Grecia por ejemplo incluso Londres prefieren los cursos anuales los intensivos son más focados en América Latina y Estados Unidos tenemos alumnos de Australia también ya tuvimos alumnos de China de Australia porque es muy complicado venir a cada 15 días entonces con esta base de datos de profesionales formados por nosotros y estudiantes en varias partes del mundo pensé ¿por qué no invitar a estos estudiantes a empezar semanalmente a hacer una obra de cómo se sentían durante el confinamiento y ver qué temas salen entonces hice la propuesta por WhatsApp a estos grupos que teníamos que eran inmensos grupos y resultó que ocho solamente ocho personas conseguiron realizar todos los criterios y todas las etapas que nosotros definimos para poder montar el grupo entonces ¿cuáles fueron esos criterios? Que hubiese una obra por semana que hubiese un mínimo de seis obras y que todas las obras fueran acompañadas por un relato emocional del proceso que estaban viviendo durante aquella semana y durante la construcción de la obra entonces recibimos muchísimas obras recibimos muchísimas fotografías de obras pero solamente esas 55 obras cumplieron lo que nosotros pedimos para tener un criterio para la publicación entonces empecé a recibir las fotos y los relatos ya en el final del confinamiento más o menos en el mes de junio y mi trabajo fue compilar seleccionar organizar y ahí ya revisar todo el material revisar hacer la revisión ortográfica y empezamos a buscar a buscar ya editorial que fue cuando contacté a vosotros para maquetar el libro y poder publicarlo es un trabajo que tiene un componente emocional muy potente muy potente porque por primera vez Claudine tuvimos la oportunidad de hacer un registro architerapéutico del proceso emocional en el momento que se estaba viviendo el proceso y no es un proceso de un grupo que está hablando sobre un trauma porque esto tengo mucha experiencia de trabajar con grupos de mujeres víctimas de adolescentes que sufren bullying de hombres en vuelo de mujeres acometidas por cáncer mastectomía por ejemplo padres que perderon a sus hijos en fin tengo mucha experiencia con grupos que están viviendo un proceso de duelo o un proceso de crisis y hay mucho trabajo architerapéutico relacionado a estas situaciones pero por primera vez tuvimos la oportunidad de hacer un registro architerapéutico de una situación sociológica y mundial entonces ese trabajo no es un trabajo architerapéutico incluso hay participantes que están fuera de Brasil como por ejemplo Lucianera que está en Brasil sí, sí no es un trabajo de alumnos españoles tenemos a Evelyn de Perú tenemos a Lucia de Brasil yo misma soy brasileña también entonces no es un libro tenemos a Flor que es argentina entonces tenemos varios autores y también de varias partes de España no solo de Valencia tenemos tres valencianos solo y los restantes son otras dos valencianos perdón los restantes son Navarra Madrid y otros países y otras regiones perdón entonces es un libro que tiene una visión antropológica no solo una visión psicológica con el impacto architerapéutico no tiene una visión antropológica de poder registrar de manera arte terapéutica con técnicas con recursos audiovisuales recursos psicoplásticos un momento emocional que personas de varios países y de varias culturas estaban viviendo al mismo tiempo y la manera como Lúcia registra su proceso emocional a través del arte viviendo un confinamiento en Brasil o Evelyn viviendo un confinamiento con su familia en Perú por ejemplo hay registros comunes ¿vale? Mesmo con países distintos con línguas distintas y con culturas distintas los registros son bastante similares tanto que en el final del libro hago una o que yo le llamo de reflexión y análisis final ¿vale? donde justamente hago este abordaje de que mismo viviendo en momentos diferentes del confinamiento y ojo viviendo estilos distintos de confinamiento también ¿no? porque un confinamiento en España no tiene nada que ver con el confinamiento argentino y tampoco con el confinamiento brasileño ¿no? Sí y no en tanto aparecen emociones retratadas muy similares ¿no? Sí hay cosas que me llamaron muchísimo la atención de temas que surgieron dentro de las obras que ¿como por ejemplo? ¿no? El tema de la conciencia ambiental la protección de la naturaleza y el cambio climático ¿interesante? Sí esto no había sí que obviamente cuando empecé a pedir para que las personas se hacen obras imaginaba que iba a salir el miedo de la muerte la tristeza la un poco la claustro la soledad esos temas más o menos intuíamos que iban a aparecer ¿no? Sí La protección de la naturaleza por ejemplo no era una de mis hipóteses ¿vale? La importancia de un cambio de mentalidad con el cuidado con la protección ambiental no era mis hipóteses no aparecía en mi hipótesis ¿vale? Otro tema también que salió que me sorprendió fue dolor e inmigración ¿vale? La reflexión sobre la inmigración también salió muchísimo en varios trabajos Otra cosa que también surgió fue este contacto con la virtualización con el mundo virtual con las redes sociales con las lives ¿vale? La 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 angustia relacionada con el analfabetismo digital ¿no? Porque claro nosotros fuimos catapultados a una realidad en que la única manera de contactar con el exterior y contactar con nuestra familia fue la virtualización fue el mundo virtual ¿vale? Las redes sociales el zoom el teletrabajo ¿vale? Bien quien llega en este momento del confinamiento preparado genial pero lo que nos demos cuenta de que muchos nunca había utilizado muchos de nuestros de los recursos que hoy están están integrados en nuestra vida ¿vale? hay un duelo también una transición que fue muy difícil para algunas personas detectar su nivel de fragilidad frente a esta nueva realidad ¿no? y eso generaba mucha angustia también como obra de consulta es un material muy rico y muy interesante ¿no? Sí y lo que lo que sé lo que sinto es que este material no es para ahora ¿vale? va a ser un material de consulta principalmente para las novas las próximas generaciones que van a empezar a estudiar lo que nosotros vivimos porque claro tener este material en las manos para nosotros ¿no? de nuestra generación y ver este tipo de obras ¿no? por ejemplo la fragmentación del ser ¿no? la muerte o sea ver este tipo de obra plasmada para nosotros nos resuena ¿no? está muy cercana a nuestra realidad pero imagina para la generación de nuestros hijos Claudine que por ejemplo mi hijo no tiene mucha conciencia de lo que vivimos él sabe del coronavirus pero el confinamiento realmente para él le dio igual porque él no no vivió un confinamiento también nosotros hicimos mucho mucho trabajo de que este impacto emocional no llegase a él ¿no? pero tú le preguntas del confinamiento ¿qué pasó cuando él pasó tres meses en casa sin poder salir? él no tiene una experiencia negativa ni positiva simplemente dejó de ir al cole porque era necesario ¿no? entonces la generación de nuestros hijos de nuestros netos cuando miraron a 2020 van poder ver en este libro no un estudio sociológico no un estudio epidemiológico o psicológico o psicológico de lo que vivimos van poder ver en primera persona una fotografía real de lo que ocho personas viveron sintieron dentro de sus circunstancias intracíclicas dentro de sus relaciones familiares dentro de sus relaciones laborales y de los medos van poder ver realmente lo que lo que sentirán lo que sentirán estas criadoras y su entorno y ahí sí pienso que nuestros netos y nuestros bisnetos van poder encontrar aquí un relato muy cercano a la realidad muy visceral muy auténtico acercándose realmente a lo que pudimos experimentar como emociones durante esos meses no solo estas autoras pero todo el mundo todo el mundo porque realmente el mundo paró Claudio y esto para nosotros es porque nosotros vimos y vivimos pero para las próximas generaciones es como nosotros hoy cuando necesitamos estudiar cómo las personas se sintieron en la primera y segunda guerra mundial guerra mundial tener ese tipo de material de consulta para un futuro es maravilloso yo mientras mientras hacía mi trabajo editorial mientras leía leía todo el material y todo eso la verdad es que yo me sentí muy impactada emocionalmente me sentí tocada realmente porque claro yo he vivenciado muchas de esas emociones pero realmente es una obra que emociona al leer ¿vale? es una obra que toca pero para mí algo que me trajo mucha reflexión mucho mucha reflexión es sobre la ser arte terapéutico y cómo ayuda en la resignificación de los dolores de la crisis o sea y hay una frase de Chakney Peacock que dice que está aquí al final del libro y que me gusta mucho no se trata solo de la creatividad se trata de la persona en la que te conviertes mientras estás creando y yo creo que hacer todo este proceso arte terapéutico durante el confinamiento trajo una nueva perspectiva y abordaje de la vida y una resignificación de los propios dolores y de la situación a cada una de las personas que ha participado eso es algo que yo he observado ¿tú qué querés de eso? Sí y además el proceso arte terapéutico también no solo sirve para resignificar pero también sirve como contención ¿vale? en este momento lo que recibía de feedback de las criadoras y dentro de mi propio proceso creativo no hay obra mía en el libro yo resolví no integrar mis obras en el libro y estar solamente en un rol de coordinadora del proceso pero yo también viví esta situación en primera persona y el arte en este momento servía para entender para integrar para dar sentido y para contener las emociones ¿no? porque la incertidumbre de lo que vivimos en este tiempo en estos meses el no saber y además tener la sensación de que fuera de la puerta el peligro se estaba acechando y estaba ahí esperándonos ¿no? esta sensación es algo que es inexplicable solo si tú vives ¿cómo explicar esto para personas que no vivieron esta situación? es muy complicado ¿vale? ser prisionero del miedo del algo invisible porque realmente era un virus no se ve tú no sabías dónde podía coger ¿no? entonces era un miedo de algo que no se podía ver no se podía tocar no podía mesurar ¿no? sí podíamos mesurar en números de contagios y de muertes pero no sabíamos cuán cerca podría estar el peligro de nosotros ¿no? entonces el arte también sirvió para contener la emoción porque cuando estamos frente a la incertidumbre cuando estamos frente a situaciones donde no hay respuesta lo que hace que la emoción transborda es que la parte perdemos el control ¿no? el cerebro va a mil por hora tenemos pensamientos más obsesivos porque no hay respuesta no sabemos no entendemos y cuando no entendemos cuando el cerebro no entiende lo que hace es aumentar la velocidad del pensamiento y nos desregulamos totalmente ¿no? sí cuando paramos cuando paramos y empezamos un proceso de creación arte terapéutica lo que hacemos es ayudar al sistema nervioso central ayudar al cerebro a regular esta velocidad del pensamiento y poder dar algún tipo de respuesta frente a una situación donde muchas veces no hay respuesta ¿no? el miedo de la muerte que vivimos ¿no? a lo largo de estos meses de confinamiento cuando criábamos y cuando hablábamos de la muerte cuando hablábamos de este miedo y cuando materializábamos ese miedo en una obra ayudaba a disminuir esta esta desregulación emocional a disminuir esta intensidad de angustia y poder encuadrar esto entonces sí que el proceso que vivimos de la construcción de este libro y la elaboración de las obras no solo nos ayudó a dar sentido como hablas muy bien pero también nos ayudó a parar ¿no? a parar y a a equilibrar a dar contención ¿no? a dar contención a dar encuadre a dar sentido a regular y a rebajar ¿no? entonces el miedo no era paralizante pasaba a ser un miedo que nos impulsionaba a la angustia ya no era una angustia que nos deprimía y si una angustia que nos hacía reflexionar ¿no? porque las emociones iban a continuar pero en intensidad distinta y desde las fortalezas y no desde el parálisis la verdad es que para mí yo creo que para ellas fue muy interesante vivenciar para mí como editora y como persona y como persona que también está involucrada con el mundo artístico fue muy interesante participar del proceso de edición de la obra de observar todo eso y yo creo que es un libro que debemos comprarlo y tenerlo es un libro que debemos guardarlo para nuestras futuras generaciones es un libro que vale la pena es como este tipo de libro yo tengo muchos libros que son libros que para mí son tesoros son libros que quiero los he leído los he observado pero quiero volver a leerlos quiero volver a observarlos y quiero guardar también para mis generaciones futuras y este es un libro así es un libro para guardar para regalar a las generaciones futuras para observar para sentir también es un libro muy sensible muy para sentir también para observar observar todo ese mundo emocional que está aquí dentro ¿no? y el libro está disponible en nuestra página web de la editorial Sara Alejandría así que podéis pedir de cualquier parte de España y lo recibiréis sin gastos de envío cuesta 20 euros al libro está a vuestra disposición y si queréis el libro dedicado por la autora también podéis entrar en contacto con Marcele Ferraz y pedir directamente a ella y tener el libro dedicado ¿no? y si queréis también conocer su trabajo de verdad de verdad que les recomiendo conocer y me gustaría decirte aquí delante de todos Marcele que tu trabajo tu vida y tus proyectos han creado y han influenciado en muchas vidas una de esas vidas soy yo porque yo hice tu máster ¿no? estudié contigo hoy soy una de las profesoras del Instituto IAS soy la profesora de terapias narrativas vuestro modelo tu vida me ayudó mucho en mi crecimiento personal y profesional y por eso que yo realmente recomiendo que conozcáis un poco a Marcele y su trabajo porque realmente es una persona de impacto positivo a todos los que están a su alrededor Marcele muchísimas gracias gracias Claudine muchísimas gracias y tu es un ejemplo de como el arte y los recursos creativos y expresivos cambian también la vida ¿no? o sea te conocí tú no habías creado su primer cuento y después fui testigo de Claudine de Carlota 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 no quiero Maravilloso maravilloso un trabajo chulísimo y hoy ya está en el tercero o sea tenía Amendoero Amendoero Carlota está en la tradición y ahora tengo varios otros libros sí varios otros esto es esto es el ejemplo vivo de como una persona que viene del mundo del derecho porque tú eres abogada ¿no? sí de repente hace una reconversión profesional y descubre en el mundo de las terapias expresivas no solo un reencuentro con su propio ser y con su propia arte pero también reedita un poco su maternidad porque sé que tú utilizaste muchos y utiliza mucho el recurso de las terapias expresivas en la crianza de su hijo y en la ayuda de otros papás con hijos con hiperatividad y además empieza como autora ayudando a profesionales y creando una serie de recursos para profesionales y padres entonces pienso que es chulo esta relación nuestra porque yo como niña diagnosticada con nueve años con hiperatividad y de atención puedo ayudar a una mamá que en un momento se reedita como profesional y como madre también con hijo con hiperatividad es casi como si vemos ahí la cadena de ayuda la cadena de apoyo creciendo y se fortaleciendo con personas que realmente ven el trabajo con las terapias expresivas no solo como un potente recurso pero también como un medio de ayuda y de apoyo a otras familias y a otras tantas personas que lo necesitan Claudio también te doy las gracias te doy las gracias y te felicito por su trabajo que es espectacular y tú sabes que yo soy su principal fan entonces estamos ahí haciendo un trabajo súper chulo y muchas gracias también por todo tu apoyo en la edición del libro eres una persona que cuando te lancé la idea en la segunda semana del confinamiento claro cuando te lancé la idea dije Claudio no va a decir que no porque es un libro que no tiene está planteado pero tal vez no tenga el impacto y me recuerdo lo que contestaste dijiste avanza porque me parece estupendo entonces fue para mí un chute de motivación escucharte leer tu whatsapp en que tú me decías avanza porque me parece un proyecto estupendo y algo necesario y si no hubieses contestado el whatsapp de esta manera con esta motivación que tienes y que te caracteriza probablemente ese libro no habría salido probablemente no estaríamos aquí hablando de este libro entonces te doy las gracias no solo por haber sido la editora pero también por esta motivación y este cuidado a nuestro trabajo durante todo el tiempo Gracias Marcele gracias ya nos encontraremos en otras oportunidades porque quiero presentarte como ya te dije en mi Instagram personal y ahí estaremos ya sabéis quien quiere el libro puede pedirnos vale está disponible muchísimas gracias Marcele y seguimos en contacto un beso gracias a todos gracias a todos adiós adiós gracias a todos gracias a todos